Entonces ahorita estamos aquí con el compadre, vamos a partir el pastel Dijimos como 5 minutos en lo que bajara la comida Vaya Bueno, aquí está el... Vamos a partir el pastel Y vamos a cantarle sus mañanitos a compadre Ahí está de los yummos Están llenos Ahí está, mire compadre Así ven, nosotros así ven No, pero el que se viene de allá para ahí Ahí está Ahí estamos, entonces Vamos a ponerle las candelitas Ah, pero eres uno por uno, ¿va? Ay, sí Ahí sale, cantemos Cantemos, cantemos Cantemos, cantemos Trajeron los culitos de agua Esos no son culitos, esos son bastantes Ay, puse, puse Sí, recuerda, está la carne en la mitad Eso está más un poquito más de la mitad Miren, no lo bote Aquí está Chucho Esta vez Entonces felicidades ahí a don Garoldo, ¿va? Porque la verdad que Gracias por, 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 por permitirnos compartir Un letra Un letra Ajá Ya no, porque si se caen Fíjate 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 A mí me estás echando un montón de, ¿cómo le llaman al pastel? La de desmalte Le tiembla la mano Igual aguda así te va a temblar la mano, mira Todo el modo si tiene, si tiene ser al pastel ahí, eso mata lombrices Vaya A Dios le cae bien Sí, que esto ya lo malo la panza Que solo De los chiquitos no hay va mami ¿Dónde iba esto? Nena De los chiquitos no hay va Ahorita sabes cómo las vas a meter Estoy hablando, no me escucha esta gente ¿Qué querés? ¿Qué, qué? Una tapa Ahí está ¿Pueno más? ¿No es de los pequeños? ¡Ay! El de Gudo, el de Gudo ganó lotería que pagar que la... Que sobra con ganas Que con fuerza Bueno, ahí está, déjame una vez Ahí está Ya queremos un pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel 10, 20, 30, 40 50, 51, 52, 53, 54 Que lo muerdas Pero, que lo muerda Ah, no pero. Soprelo, ve No, que lo muerda No, – La una A la dos de la tres ¿Soprelo,öté? Que lo sople Que lo sople Canción, canción Ay, ¿qué? ¡Ay, quiera un�erza, que quieren hacerla tau ¿Qué, qué encuentras o sí, van a tenerla Ông? muerda 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 se le hunde en la cabeza muerda 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 no muerda mas si Esta honesta. Queremos pasteles. Queremos hacer pastel. ¿Qué pastel está también? Si no, 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 no. Que lo mueran, Arnaldo. Que lo mueran, Arnaldo. Yo no soy la cumpleaños. Bien, ustedes. Podemos llevarnos el pastel y correr. ¿Corre para dónde? Corre en la esquina, a la parte de Panchito. Mira, ahí está el baño. Sí. Ah, yo vi un video donde metieron al Panchito Datilo. ¿Quién grabó ese video? La Elisa. ¿Cambién lo tocó? No, fue la Yosel. ¿La Yosel fue el que lo bañó? La Yosel fue, no. Porque viene Tim Marín y él pues también. ¿Quién más pastel? ¡Apetite, apetite! Y sacó todo el pastel. Y yo pues, sacó todos los teledores. La compañera es ella. Ahí está el del cumpleañero, es el más grande, en serio. A mí me vas a un pedacito, chiquito. Alex, un pedacito pequeño. ¿Qué es? Dele, dele, coma ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Muy grande. ¿Qué es? ¿Qué es? Pequeño. Pedacito, ¿qué es? Ah, miren, tiene tres sabores. ¿Qué tenemos? Ángel, la Catalina. ¿Qué es? Ah, ella quiere comer. Así es, bien. Ella tiene que ser la primera. ¿Qué falta? Ahí está, un pedacito pequeño, no muy grande. ¿Me lo bañaste? Mira, Miguel. Ahí está. Yo saqué los primeros. Sí, pero me da. ¡Feliz! ¿Qué es lo que se le queda a ustedes ahí? Porque tiene que venir Nery, tiene que venir... El Alisandro. ¿Por qué? Y el... Muchachos, ¿y el cómo es ahí? ¿Y el este? ¿Y el Jordi? No, hombre. Allá se llevó mi barrilepe. Está bien, hombre. Ella quiere agarrar la fresa. Que aquí no le echaron ninguna puta. Muy chulo. Ay, 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 ay. Estoy alito abajo. Bueno, entonces... ¿Ya tenés, Miriam? ¿Ya? Muchas gracias a... ¿A mis mamás o faltan? A los compadres, pues. Que Dios les bendiga. Y que se haya cumplido muchos años más, don Haroldo. ¡Ella! ¿Esa? ¿Qué te quieren? No, yo quiero esa. ¿Esa? ¿Esa? No sé que... Si tienen algunas palabras ahí las patatas del grupo ahí para que van a hablar antes de... ...de terminar esta serie de videos. Que nos vemos muy, muy bonitos, la verdad. Con este cumpleaños. No, pues... La verdad es que... ¿Qué fue, se vio? Todo estuvo muy bonito, ¿verdad? Y muchas felicidades a don Haroldo que sinceramente... Hay que agradecerle a Dios, ¿verdad? Que le regaló un año más de vida a él. Y compartiendo aquí un poco de alegría con su familia, ¿verdad? Fue algo sencillo, pero la verdad es que lo hicimos con mucho cariño para don Haroldo. Para que, pues, él se sintiera, pues, muy querido por nosotros, ¿verdad? Porque la verdad es que nosotros le hemos agarrado un aprecio a él, también a su familia. Y espero a don Haroldo, pues, que se la haya pasado muy bien, ¿verdad? Y muchas felicidades. Y que Dios me lo siga bendiciendo y regalándo también muchos paños más de vida. ¡Ve, ve, tú estás ahí! Sí, ve. Sí, ve. No, pues, y voy. No, pues, yo quería agradecerle, va. Primeramente, gracias a Dios por regalar un año más de vida a mi papá, ¿verdad? Especialmente gracias a Miguel por la sorpresa que le dio a mi papá. Mi familia quiere agua, gracias a las chicas que apoyaron aquí, especialmente a todos y gracias Miguel por la sopresa de mi papá. Tenga pena, invitamos a la orden ahí. No, ya Maricela, algo que te va a decir a sus mariachas. ¿Qué sabor de agua tiene? Se me va a abogar. Da un poquito de... Tapete. ¿Les agua mamacita? Un restaurante mamacita. ¿De cuál? De la verde, ¿qué es? Fruta fresca. De la verde. Me decían ya Maricela, el que quiera sentir a su esposa. Ya terminé mi consejo. A la muerte de su vida. Ella quería comer. Ella se comió todo. Bueno, gracias a Dios. Porque la verdad que sí, la pasamos bonita. Digo, contento. La verdad que sí, no esperamos esto. Siempre gracias a ustedes y a los escritores que siempre nos ayudan. Que Dios siempre me los bendiga por ahí. Siempre a ustedes también. Que Dios me los pida. Porque también así como ustedes que tanto viajeran por ahí, va a haber casos nuevos, ¿verdad? Si se mira duro. La demás gente dice... Solo a pelarse la van. No, si es cierto. La gente así dice. Solo va a hacer dos cosas. Hay que hablar lo que es, va. Sí, va. Opa, sí. No, está bien, está bien. Me la había trajo. No, porque... Hay mucha gente como yo, ustedes que... Ah, sí, solo pelarse la van. Que esto, que no. Sí. Y también uno pues graba... Como yo se lo decía a las personas, va. Uno graba los casos, va. Y ahí yo sé que hay personas que dicen... Ni usted no ha terminado ni un caso, ni esto, va. Pero póngale que llegan las personas de nosotros con la esperanza de... De ser la base, que alguien les apoye, va. Como miran... Como miran ahí a... Digámoslo así a otro... Otras personas que ha apoyado, va. Como nosotros hemos grabado el caso. Opa, no todas las personas han tenido suerte, va. Así como el caso de... De Jessica, va. No, de... Sí, Jessica. De Jessica, de que... Eh... Ella pues... Nosotros la grabamos y la verdad que tuvo la... La bendición de... De que la gente la estaba apoyando, va. Pero no aceptó la ayuda. No lo agradeció. No lo agradeció. Ahí dejó la... Bueno, volviendo a recordar, va. Ahí dejó las... Las medicinas. La insulina, la... Se gastó... Ajá, calculo yo que... La primera vez se gastaron como $1,100. Y la segunda vez como $1,200. Se gastaron como una ayuda aproximada de $2,600. Solo en medicinas y exámenes y todo eso, va. Para que ella después dijera de que se iba a ir y ya no... Y el problema con ella es que le crecía su estómago, así es. Ajá, grande. Bueno. Entonces ahorita pues nosotros... O sea, el caso lo dejamos así porque a mí se me dificulta ir allá. Bueno, como todo lo hace Dios, va. Esa, digamos que una suscriptora pues había dicho de que esa... Esa refi ya era para ella, para que guardara... Digámoslo así su... Insulina. Su insulina, va. Pero ya viendo la necesidad, pues yo hablé con ella. Le dije, mira, la verdad que no vale la pena dársela a ella porque... Imagínense, se la habían anotado a ella y después nos hubieran dicho, no, fíjese que vendió la refi. Ajá. Y ella no lo va a vender al valor que vale. Ajá. Lo va a vender a unos $500, $600 o algo así. Y eso fue tan caro. Mira, mira, ¿qué me ha dado a mí? Sí. Entonces ya viendo pues a la suscriptora pues me dijo a mí de que... Mira. Había visto a doña Marisela, va. Había visto a doña Marisela, va. Había visto a doña Marisela, pues y... Y la verdad es que para mí fue una muy buena opción, más porque ella pues... Por medio de eso ya puede ponerle su negocio, va. Yo le dije a ella de que le iban a apoyar ahí a... A ver qué podíamos... Nosotros qué podíamos traerle aquí para que ella pues venda, va. Y poquito a poquito pues la gente se sabe dando cuenta de que ella vende ya sus cositas, va. ¿Por qué? Porque digamos así de quetzalita en quetzalita pues se esconda sus $15, $20, ya así para las tortillas o... O ya puede... 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 O ya puede ya después poner una subenta de pollo si ella quiere o... O algo que sea refrigerado, va. A estos tiempos la refe es muy importante, ¿por qué? Porque si no lo tiene refe uno puede, digámoslo así... Eh... Tenerle así como... Como así como... ¡Wow! Incluso en la tienda, va. En la tienda, cuando uno va a comprar agua, se la dan a uno la agua tibia, va. Si uno la quiere fría, ya le suben el precio. Ajá. Porque pongámosle que en la tienda más de 50 centavos vale el agua así... Que no tiene, que no está fría, va. Y un quetzala que está fría, por eso, porque la meten a los fríos, por eso es que fuera, va. Entonces hasta eso, pues uno se ahorra ahí, va. Incluso aquí doña Marisela, pues de eso mismo, pues obviamente le va a subir un poquito luz, va. Pero como ya venden, de eso mismo, se paga. No, incluso Kala, así como Kala quiere hacer un sufresco. Ahorita así como los yumbo va de que... Ahorita, antes estaban ahí, se ponían calientes y ya uno los tomaba ya... Ahorita está en la red, o sea, es de mucha utilidad. Incluso para... Para abrirle, puede hacer ella sus comiditas, ella los refrigera, sus frijoles también. Ya puede, sus frijoles los guarda ahí, va. Alguna comida de que... Que tengan ahí algún calito de pollo, ya. O sea, es de bastante utilidad. Y eso sirve porque... Para que a ustedes no mimos. Sí. Va, y entonces yo también agradeciéndole a la... A la suscriptora también por ese detalle que tuvo con ellos, va. Mamá. Y... Como les digo yo, bendito sea Dios, ahorita pues se pudo compartir con el compadre... Eh... El primer cumpleaños con él. Y pues ahí sí, bendiciones a la familia, pues... Bendiciones ahí, disfruten al pastel. Sí. Y espero que les haya gustado el cumpleaños y nos vemos hasta el siguiente día.